Conociendo nuestras afecciones, estoy en Playitas, en Cuatrocienegas, Coahuila y aquí tenemos una persona que nos atiende aquí y nos va a explicar cómo te llamas. Bueno, me presento, mi nombre es de Playitas, soy de Guadalajara de Playitas, Playitas es la laguna más grande de Cuatrocienegas, con una red de 3 kilómetros, 300 metros, con una profundidad de 5 metros, lo que es la parte central, con una temperatura de 8 grados a 26 grados, lo que convierte en agua completamente profunda. Tenemos ruedas de agua, cuando llegan ya de aquel lado, nos llega a lo que es ruedas de agua, como pueden ver, nosotros se han inventado ya puras hierbas, y así es como entienden las aguas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viene el agua de habitaciones que viene desde las sierras, cuando la nube chupa con las sierras, la nube nos deja una pequeña gota, la montaña está vinculada entre una piedra que se llama calipsa, esa piedra lo que hace es la fundir como una esponja y absorbe el agua aquí. Por eso tenemos agua aquí en Cuatrocienegas. ¿Qué tipo de materiales hay, minerales hay aquí? Los minerales que tenemos aquí es planta, hierro, cobre. Son los 3 minerales que hacen que cambie de crédito con la actualidad. Bueno, es muy visitado, hay ciertas reglas para que eso se conserve, ¿verdad? Sí, aquí la regla más específica es no meternos al cuerpo de agua, ni siquiera los pies, nada, no meten nada. Cuando nos llega más turitas son los viernes y sábados es cuando nos llega un poquito más de tiempo. Bueno, entonces hoy estamos aquí en esta tarde para ver cómo se oculta el sol, ¿verdad? Por aquel lado es donde nos oculta el sol, ahorita está un poco nublado, por lo tanto no se alcanza a ver tanto, pero en el medio de la montaña nos oculta lo que es el sol. Ok, pues te lo agradezco mucho, el lugar es muy bonito y lo tienes muy cuidado y pues das una excelente explicación. Muchas gracias por conocer nuestra región desde Cuatro Ciénagas, Guahuila, en las plazas, pues disfrutando de esta espectacular bendición.